¿Cómo están amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Silent Hill 2. Bueno, ahora estamos sin María, porque ese adefesio, cabeza de pirámide, al parecer acabó con ella. Aunque no estoy seguro si María en realidad es una persona de carne y hueso a una persona del mundo real. Es como si fuera un alter ego de Mary. Pero bueno, ya lo contamos con ella. Y tenemos que salir de acá, del hospital, porque se nos marcaron en el mapa un par de lugares que tenemos que visitar. Ya, acá estamos afuera del hospital, ¿verdad? Entonces. Ya, tenemos que ir al parque Agua de Rosa. El parque ese que está ahí arriba a la derecha. Allá hay un círculo que se marcó. Ese círculo donde dice Pitch Bowl o rama, me parece que ya revisamos eso. No lo estoy seguro. Entonces tendríamos que ir por ese camino porque si vamos por debajo, la calle está cortada. De todas formas, a mí me gusta revisar todos los... ¿Se escuchó algo? Ah, van a ver modos. Yo quería revisar los rincones, a ver si había algún ítem. Y mira estas enfermeras están acá en la calle ahora. ¿Habrá algo por aquí? Ah, está mirando algo. Está mirando algo. Oh, estoy seguro que miro algo. James. Ahí sí, ahí miro otra vez. Oh, está mirando un enemigo. ¿Qué estás mirando, hombre? Ah, ya. Botiquín. Y... Isotónica, eh. Estoy seguro que hay que revisar todos los rincones, mira. ¿Ven? Siempre hay que revisar todos los rincones de Silent Hill. Porque siempre hay balas, hay bebidas isotónicas, botiquines. Uy. No hay como cosas esenciales, así como llaves. Oh, me pegó. Mira, voy a estar espagado aquí, padeando. Y me dejó mal. Bueno, les decía, si nos quedamos revisando los rincones acá, no es que hayan cosas importantes tipo llave o algo, algún artefacto que nos sirve para seguir avanzando, pero sí hay municiones o cosas médicas para nuestra salud. No sé si tendremos que seguir hacia acá. A ver. Ahora hagamos una cosa. Por acá está cerrado. Sí, está cerrado. Y acá por arriba, a donde dice Heaven's Night, que es un club nocturno, ahí teníamos cómo pasar hacia el otro lado, ahí podemos ir al parque. Ya. Vamos para allá mejor. Por aquí. Otra más. Mira, ahí miró, parece James. Claro, ¿qué hay ahí? Balas. Cartuchos de escopeta, bien. No hay nada más. Y por acá deberíamos llegar a... Ah, pero sigamos de largo. A ver. No se puede pasar por ahí. Ah, está cerrado acá. No hay forma de pasar aquí. Claro. ¿Cuál es la pasada de...? Ah, acá está, Heaven's Night. A nuestra derecha. ¿Aca? Acá es. Este es el local nocturno. Y ahora está el cerrojo... Cerrojo roto. ¿Y cómo vamos a pasar? Por acá está cerrado. Vamos a ir por este lado, a ver si encontramos algo por aquí. ¿Qué es eso? No. No hay nada más. No hay nada más. Acá va a venir mierda. Enfermeras. Satánicas. ¿Qué hay acá? Ah, este es el hospital. ¿Y esto? aquí llegamos nuevamente a la esquina ya hacia nuestra derecha ya revisamos ahora tenemos que ir hacia nuestra izquierda o sea nuestra izquierda uy dónde están dónde están dónde están hay una puerta ahí? vamos 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 qué es esto? mira ahí hay hay hartas cosas acá cartucho de rifle, cartucho de escopeta, cartucho de escopeta de rifle y de escopeta y que es lo que tenemos nosotros acá? escopeta no, el rifle no lo hemos encontrado se nos habrá pasado o todavía no saldrá nada más por aquí, mira ahí hay más cosas cartuchos y cartuchos ¿dónde estamos aquí? ahí y acá tenemos nada más por aquí, nada más por aquí uy no me simpatizan hacia nuestra izquierda debería estar cerrado ¿verdad? mira 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 quizás cuantas cosas más hay de algún rincón por ahí que se nos puedan pasar vamos a revisar este lado y mira ahí anda otra más ya esto está cerrado claro como lo decía el mapa mira ahí hay otra cosa ah no, yo pensé que era algo más uy tenemos dos caminos Saúl Street y eso que sigue hacia abajo Saúl Street es esta ¿verdad? si ¿qué hay aquí? ¿qué es esto? bueno no se puede abrir está cerrado también esto oh no ¿dónde estamos aquí? ¿Saúl Street? mira se acaba la música acá, no hay música a ver bueno bueno yo soy maniático de los rincones por explorar así que quiero revisar igual está aquí nomás está la otra calle hacia abajo a ver si hay algo si no hay nada nos devolvemos si no, no creo que sea para tanto no vamos a perder tanto tiempo jajaa hay que revisar todos los rincones siempre háganlo mira, 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 mira perfecto ¿y acá no hay salidas? no también está cerrado habrá algo más por ahí a ver creo que ahora podemos ya no hay nada que ir alrededor del auto de repente al lado de los auto hay cosas no era por aquí, ¿cierto? sí, acá está ahora me imagino que es por acá porque ni siquiera vimos si se abría la puerta ¿no se abre? ah, sí estamos en la otra dimensión acá pero ¿dónde estamos acá? ahhh, pasamos al otro lado del mapa ya, ahí está el restaurante mexicano ya, allá tenemos que ir que es así ¿qué es eso? ¿qué es eso? ¿Qué dice? ¿Qué decía? No me fijé Lo que decía Este juego es único O sea cuando uno O sea que te hace sentir Como Esa tensión A cada instante Con los enemigos Con la situación Con la ambientación Con todo ¿Qué hay aquí? No, no podemos ir Revisando rincones Mira, allá hay otra cosa Botiquín ¿No se puede subir acá uno? ¿Sí? Mira, podemos guardar aquí Pero no hay nada más Hay algo encima del... Acá Hay una nota sobre el sofá Espérate en Bar Nillis Perfecto para grabar En este momento En la caravana En la casa rodante Grabamos ¿Qué es ese dibujo? ¿Qué es ese dibujo? Bar Nilly Ven a disculparse Pero yo no soy de los Jugadores que van siempre Como al... Al hueso A lo que hay que hacer Inmediatamente Sino que me gusta Lo más posible Por eso me gusta Que mi gameplay Se han tomado como Lo que es Un gameplay ¿Qué es eso? No una guía Ni un... Ni cómo pasar el juego Más rápido No una guía Yo quiero... Me gusta disfrutar el juego ¿Qué hay aquí? Porque yo sé Que siempre hay cosas Por ahí escondidas Sobre todo aquí en Silent Hill Parece que miró Algo No, no hay nada Closed Mira, acá hay más cosas Me interesa ¿Dónde Demonios? Estoy Ah, Happy Burger Nos vemos en Nilly En el Nilly's Bar Ah, ahí está Nilly's Bar Al frente A nuestra derecha Está Nilly's Bar ¿Vamos allá primero? O sea, acá Ah, ahí Acá al frente Está el bar de Nilly's Aquí Pero cuál es la entrada Este es el bar de Nilly's, ¿cierto? Ah, sí Ahí estamos Pero no se puede entrar Por esta puerta ¿Tiene otra entrada? Mira, ahí se cambió la toma Entonces significa que esta puerta ¿Ven? ¿Ven? Mmm There was a hole here It's gone now ¿Alguna vez hubo un hoyo aquí? ¿Ahora ya no? Si realmente quieres ver a Mary Deberías morir Pero puede que vayas a un lugar distinto al de Mary James ¿Cómo y para esto teníamos que venir acá? ¿No hay nada más para tomar? Mira, solamente para leer unos mensajes Nada más Hay una Una cuerda ahí arriba ¿No qué es? No, nada Ya Bueno Balitas, balitas, balitas Botequines Deberías isotónicas ¿Hay algo? No ¿Sí? No Ya voy a revisar esta calle nomás Y después nos vamos al Al restaurante mexicano Vamos al tiro nomás Al fondo A la derecha Está el restaurante mexicano Mira, hay algo más Hay algo más Uy No te cuantas Ya Restaurante mexicano Aquí ¿No? Bueno Tiene que estar en la esquina El restaurante mexicano Ahí se cambió la toma Mira ¿Una llave inglesa? Tengo una llave inglesa Y acá hay algo más O tal vez seas un loco La verdad suele traicionar a la gente Una parte de ese abismo Está en la vieja sociedad La clave para la sociedad Está en el parque A los pies de la mujer que reza En el interior del suelo Dentro de una caja Para abrirla necesito Una llave inglesa Ok Mi paciente La enterró ahí Yo lo sabía Pero no hice nada Me incomodaba Tener esa cosa tan cerca No buscaba la verdad Solo buscaba tranquilidad Yo también vi esa cosa Me escapé Pero el museo También estaba sellado Ahora nadie se atreve A acercarse a ese lugar Si sigues sin querer detenerte James Le rezaré al señor Para que se apiade De tu alma eterna Uy Ah eso era lo que teníamos Que venir a buscar aquí Parece que si Creo que debe ser algo De una carta En el momento Vi que el restaurante No podemos pasar a comer Ahora no sé Cómo lo hizo este gordo De Eddie ¿Eddie se llama? Para estar comiendo pizza No sé ¿De quién? ¿De dónde le habrá sacado? Mira Más balas Estamos llenando de balas Y de ítems Lo cual es muy bueno Tenemos que ir al parque Ahora entonces ¿Cierto? Uy Esos tipos con la cabeza Arriba O sea Con la cabeza Con las patas Arriba Como aquí están Un, dos, tres momias Están Y uno pasa cerca Y ahí se empiezan a mover Aquí no se puede pasar Ah, ya Vamos a tener que ir al parque O sea Tenemos que devolvernos Ya Ok Entonces Tenemos un tiempito más Para revisar Que esta calle Debería No duran mucho Debería cortarse por acá Entonces tenemos tiempo Para revisar Si tenemos alguna Cosa que nos sirva Aquí está abierto Puede que haya algo Ahí está mirando Ahí está mirando James Algo miró Ahí Bien Balas y balas Por doquier Ya con tanta bala que tengo Voy a pensar seriamente En usar La pistola En vez de Este palo con clavo Uy Uy Ahí me ha hecho Vamos por aquí No Vamos por aquí Tampoco Vamos al parque Con la llave inglesa Ahí Algo va a pasar ¿Dónde estamos aquí? Ya Aquí tenemos que seguir Subiendo Ya ok Pero vamos a subir Derecho O sea Siento hablar Porque me parece Que estas calles Terminan acá Y como yo soy un maniático De la Exploración Quiero revisar Si nos Se nos queda algo Por acá No veo nada No veo Si no fuera por tanta bestia Que anda rondando Por ahí Andaría más tranquilo Ven Acá hay más cosas Balas de pistola Aquí ya estuvimos Pero Aquí se puede guardar No, esto ya lo Esto ya lo revisamos En su ocasión Lo que me pareció extraño Que supuestamente Aquí estamos en el pueblo Pero no es la dimensión Fea Por decirlo de alguna forma Sino que Está solamente de noche Pero sí A ver Pero al principio Cuando veíamos Esos monos Como caminando Colgándose Del piso Como que Estábamos en la otra dimensión Y ahora estamos acá En Silent Hill Normal Porque En Silent Hill Nada es normal Pero Aquí para dónde vamos Y acá tenemos que seguir Porque hay que llegar Al parque Ok Hay un callejón Más adelante Que también lo vamos a revisar ¿Qué hay aquí? ¿Qué es eso? Ah, yo conseguí que algo Que se podía tomar Ah, el callejón está cerrado Claro Esta calle está Cerrada y revisada Entonces Bueno ¿Cómo vamos a llegar Al parque? Pfff ¿Cómo vamos a llegar Al parque? Está todo cerrado Acá no hay nada Porque esto ya fue revisado Y está rayado el mapa Como que no hay Termino O sea Que termina la calle Porque ya estuvimos acá Claro Aquí ya estuvimos nosotros Mira Se cambió la toma Tiene que haber algo aquí ¿Puedo demostrar? No Y acá al final Parece que también Está cerrado Pero Es una Es una raya Recta No quebrada Entonces Puede que por acá Podamos pasar Hay una puerta ¿Hay algo más por aquí? ¿Será por aquí? ¿Qué dice esto? Ah La puerta que se despierta En la oscuridad Abriéndose a pesadillas Por acá Entonces pasamos Podemos ir al parque Así me gusta En silencio Claro que esa banda sonora Pone los velos de punta Hay una escalerita aquí ¿Para dónde nos lleva? Está cerrado ¿Dónde estamos? Ya Estamos Aquí a mano derecha Vamos al parque Vamos al tiro Al parque Por acá Vamos al parque Rosewater Uy Oh oh ¿Qué pasa aquí? ¿Qué? ¿Dónde estamos? Ah Ya Próximo desvio A la derecha Parque ¿Ya nos pasamos? Ah no Me engaña de repente El mapa Ya Algo de que Abajo de la mujer Que reza Decía ¿Cierto? Hay que buscar una estatua Hay que buscar una estatua Ya Estamos llegando Al punto que está marcado Que debería estar Por aquí A mano derecha ¿Dónde está la mujer Que reza? Acá está Víctima de persecución Por Danos General Carol Vivió con orgullo Y honor Lo que ocurrió Aquí Nunca debe ser olvidado Entonces Hay que ocupar La llave Inglés Acá ¿Verdad? ¿Por qué no? Herramienta para Atornillar Tuercas Y pernos ¿Qué hay que hacer Entonces? Mira Hay una marca Aquí Ah Espera De nuevo De nuevo El terreno Solo está elevado Aquí Podría haber Algo Aquí debajo Acabarás ¿Qué creen ustedes? ¿Sí o no? Sí O si no No avanzamos Nunca No está Acabando Nada Solo está Igual ¿Qué encontraste James? Ahí están Las tuercas La pequeña caja Metálica Está cerrada Con pernos No puedo abrir La tapa Muy fácil Muy fácil Pues Ahí Ahí sí que sí He usado La llave inglesa Una llave Tengo la vieja llave De bronce Y a dónde Vamos a ocupar Esta llave No hay nada Adentro Ya Llave de bronce Llave de bronce De aspecto antiguo Está oculta Ay no tiene Examinar Está oculta Detrás de una De las estatuas Del parque Y esta llave De bronce ¿Dónde Se ocupará? ¿Hay alguna Información Acá? ¿Cómo es la cosa Acá? Hay una carta Y una llave Inglesa La clave Está en el parque A ver si nos dice Algo esto Otra vez Una parte Ya sabemos Está en la vieja sociedad La clave Para la sociedad Está en el parque Con los pies De la mujer Que reza En el interior Del suelo Ahí Dentro de una caja Para abrirla Necesito Una llave inglesa Mi paciente La enterro Mi paciente O sea Tenemos que ir Al hospital Nuevamente Mi paciente La escondió Ahí ¿Qué significa Eso? Que hay que ir Al hospital Esta pila Vamos a tener Vamos a tener Que volver Al hospital Entonces Ah Pero también Está marcado Esto Boat Launch Selen Hill Historical Society O sea Tenemos que ir Hacia allá Ya salgamos De aquí Por aquí ¿Verdad? Hacia Sí Aquí ya estamos Y aquí salimos A la calle Ay no me gustan Estos sonidos De monstruitos De enfermeras ¿Qué me veis? Se escucha el motor de un auto O de un camión O de un camión O algo así Mira Balas balas everywhere Pero estoy seguro Que escuché Como un auto O un camión Ven Está saliendo humo Está funcionando Está mirando algo A ver Tengo una cañería De acero Y ahí la cañería De acero ¿Hizo que dejar De sonar el auto? Al sacarle la cañería Cañería de acero Acá Cañería de acero De un metro No muy destructiva Pero tiene buen alcance Ajá Bueno Entre un palo Con clavo Y una Tubo de acero Me imagino Que hará más daño A esto Acá tenemos que seguir Es que hay mucho espacio Avias Entonces Como que me da la impresión De que si no reviso algo Eso me voy a lamentar Pero esto ya lo revisamos Creo alguna vez Uy Vamos a enfrentar A una de estas Tipas Con la cañería De acero A ver Que tal es ¿Qué tal es? No me molesten, ¿hay algo aquí o no? Me imagino que está bien lo que estamos haciendo, porque yo creí que como el texto decía el paciente bla bla bla, me imaginé que había que ir al hospital, pero luego recordé de que esto, que está subrayado esto, que me imagino que tenemos que seguir por esta avenida. Silent Hill Historical Society, ah no, pues que ahí en eso que está azul o morado, ahí debería haber algo. ¿Puede ser aquí? Mira, ahí hay un botiquín. Bueno, ahí cambió la cámara, porque he usado la vieja llave de bronce. Ahí está, la llave era para esto. Ya, ¿dónde estamos acá? Vamos a grabar inmediatamente. Inmediatamente. Ya. Parece que ese rojo ya, no se puede abrir esta puerta. Y no tenemos mapa de aquí, no, no tenemos mapa. Debe ser chico entonces. Solo queda la nota aclaratoria. Paisaje ribereño. Alan Smith, fecha de nacimiento y defunción desconocidas. Una imagen antigua de esta zona. Por el estilo parece que la hicieron alrededor de 1820. Entonces había mucha menos gente y solo unos cuantos edificios. Y el tipo cabeza de pirámide. Día neblinoso. Restos del juicio. Es él. Aquí hay una foto colgando. Mina de carbón Wilts. O Wilts. No hay nada interesante. Por acá tampoco. No. Nosotros venimos de aquí. O sea, nos queda esta puerta. Esos ruidos. No hay nada particularmente especial acerca de este cuadro. Aquí hay una foto colgando. Hospital Brookhaven, 1880. Este hospital se edificó en respuesta a la gran plaga que siguió a una ola de inmigración de esta zona. Originalmente era poco más que una casucha. Pero gradualmente fue creciendo y creciendo. Una foto del director del viejo hospital Brookhaven. O Brookhaven. Parece que era una persona famosa en la ciudad. Hay una foto de un hoyo muy profundo. ¿Qué podría ser? Ah, por aquí. No. ¿Y esto? Escalera para donde vamos. Me dan muy buen spin estas. Este tipo de escenarios. ¿Pero qué onda? No termina nunca. Ya. Ya. ¿Qué onda? Hay que bajar o no hay que bajar acá. Me están tomando el pelo. No. No. Aquí no se termina nunca esto. ¿Sí se terminó? ¿Qué miras? Aquí hay algún tipo de documento. 11 de septiembre de 1820. Prisionero número C-221. No puedo leer el resto. ¿Qué es esto? Botiquín. ¿Qué más? Nada más. Nada más. Esto tampoco se puede... No. Venimos de aquí. Sí. ¿Dónde estamos? ¿Qué? Ah. Mejor pegan unos balazos porque... Estos atacan de lejos. Y ahora le pegamos... Lo rematamos con unos... Unos tubazos. Anda otro por ahí. Anda otro por ahí. Ya velo después. Ay, ay, ay. Vamos a recargar primero, sí. Ah. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo estamos de salud? Pésimo. ¡Pésimo! ¡Pésimo! ¿Qué pasó? Ah, ah. Molesto. Molesto. ¿Qué miras, James? Y más cuadros y más cosas extrañas Aquí hay una foto colgando Campo de prisioneros Toluca Construido durante la guerra civil Luego se convirtió en prisión Toluca Aquí hay una foto colgando Muerte por ensartamiento Una ejecución en la prisión Muerte por ensartamiento o estrangulamiento La última libertad del prisionero es elegir su muerte Aquí hay un cuadro colgando Carmesí y banquete blanco para los dioses Voy a acabar contigo maldito ser ¿De dónde venimos? Venimos de acá Y esta puerta ya la revisamos Y nos queda esto que hay por acá, ¿verdad? Sí Nos queda esta puerta Un hoyo El agujero está oscuro y no puedo ver nada ¿Saltarás? Sí Yo no salto ni aunque me apagaron Si no veo nada ¿Va a saltar este tipo? Ay, se para como si nada Aquí no ha pasado nada ¿Cómo vamos a salir de aquí? Solo es una pared Sería imposible escalar esto ¿Y cómo lo hacemos ahora? ¿Y ahora qué hacemos? Vamos a ocupar la pila Usar la pila Vamos a ocupar el cuchillo Tampoco Vamos a ocupar la carta Tampoco Vamos a ocupar la foto Abre algún tipo de pared Que sea distinta al resto Vamos a ocupar la carta Justo en este punto parece distinto a una pared normal Me pregunto si podía romperlo de algún modo Ven que había algo Ven que había algo ¿Romperlo con qué? ¿Con esto? No, esto se puede equipar solamente Mira, hay una puerta escondida Anda, otro más por ahí Pero ya Aquí ya no se puede Porque Si pongo el mapa ¿Qué se ve? No tengo mapa A esta vez ¿Dónde está el monstruo que suena? ¿Qué? 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 Seguramente me dejó Maltrecho Claro Vamos a recargar Vamos a recargar la pistola Y vamos a Esto Una isotónica ¿Y ese ruido? Tenemos dos puertas Acá A ver Vamos a ver que hay la otra puerta Ya, todo ahí está vivo Solamente esta puerta Aquí tenemos otra puerta A nuestra derecha Hay algo ahí en el suelo ¿Qué es eso? Tengo la llave con escritura espiral Se le acabó la A ver A ver Esta pila seca He cambiado la pila De la linterna Ya Se llenó De bicharracos Ya ¿Y dónde va a sacar la clave De esto? Mejor en la llave Hay alguna cosa Con escritura espiral Llave con Se me lo ya Examinar Dice Dice Es la duda La que te conduce Al purgatorio Yo pensé que se podía Revisar Si hubiera algún número Ahí oculto ¿Qué combinación de tres números Tengo que ocupar acá? Oh ¿En algún memo estará? Pintura pirámide de cabeza Pintura pirámide de cabeza ¿Pero qué tengo que colocar aquí en tres números? Me tengo que apurar Porque estos bicharracos me van a empezar a hacer daño Paisaje ribereño No sé qué hacer ahora No creo que los puede matar a todo esto No creo que los puede matar a todo esto A todos estos bicharracos No le hacen nada Tiene que haber algo escrito en alguna pared Ah ¿Cómo me quitan energía? Porquería Ah Pero está marcado Uno Siete, cinco, tres Está como más ¿Para eso? Está como por desgaste Nooo Tres, cinco, siete Tampoco 5, 3, 7 Tampoco Y 5, 7, 3 Miren el estatus como lo tengo ya Uy, voy a morir acá y no Tampoco se puede usar esto aquí Son 3 dígitos Yo ya probé todas las No, no, probé todas las combinaciones posibles Me falta 7, 3, 5 y 3, 7, 5 Me falta 7, 3, 5 Me falta 3, 7, 5 Ahí sí Uy, esa era O sea, de esos 3 números que estaban marcados como gastaba la tecla Ahí hay que buscar la clave Así, al azar me imagino Porque no creo haber visto ese número antes La vi peluda como se dice Miren esta habitación tiene Ese es el suelo pero Esta pared donde está la puerta Es como el suelo de otra habitación Porque están las puertas ahí a los costados Qué raro Hay una puerta abajo La puerta está cerrada Miren He usado la llave con escritura espiral Ya Tras la puerta La oscuridad es total No puedo ver hasta dónde alcanza la oscuridad Seguramente nos va a preguntar ahora si saltamos ¿Bajarás? Sí Ya te voy a tirar otra vez Muy alto Y ahora Muere una persona ahí con esa Con esa altura muere Y ahí está como si nada ¿Dónde estamos? Quien está ahí Mira el gordo Eddie Killing a person Ain't no big deal Just put the gun to their head Pow You You killed him? But But it wasn't my fault He made me do it Calm down Eddie Tell me what happened That guy That guy He had it coming I didn't do anything He just came after me Besides He was making fun of me With his eyes Like that other one Just for that You killed him? What do you mean What do you mean Just for that Eddie You can't just kill someone Because of the way They looked at you Oh yeah Why not Till now I always let people Walk all over me Just like that stupid dog He had it coming too Eddie I was just joking James He was dead when I got here Honest Anyway I gotta run You're going out there alone? Yeah Eddie ¿Cómo le dice Vas a salir Si no sabe dónde está? ¿Qué estás mirando? ¿Qué tenemos por aquí? ¿Qué es esto? Ah Lo tomé y no sé lo que es Ahí está Tablilla del cerdo glotón Tablilla metálica con el cerdo glotón Dibujado en un lado El cerdo glotón ¿Alguna alusión con Eddie? Ya Y antes de salir acá Vamos Aprovechando que Vi esto que está rojo acá Vamos a grabar Y lo vamos a dejar hasta acá Porque ya Llevo mucho rato En este capítulo Bueno amigos Lo dejamos hasta acá Y veremos que Que sigue No tengo idea Que ahora después de esa puerta Así que El próximo capítulo Lo averiguaremos Nos vemos Cuídense Y que estén bien Adiós